Música Amigos, seguimos disfrutando del sabor de Villanueva y ahora nos encontramos en Villa Chalá con Estela, su administradora un lugar, Estela, que de verdad toda la gente aquí en el pueblo, incluso en otros pueblos en los que he estado durante mi recorrido me lo han recomendado muchísimo, Estela muchas gracias por invitarnos Buenas tardes, mi nombre es Estela, como ya todo el mundo conoce acá es el restaurante Villa Chalá nosotros ofrecemos acá platos típicos de la región como es el cabro con pepitoria, la carne, los chorizos, la arepa santandereana, las rullas el mute y todo lo de Santander prácticamente Bueno, ahora todo lo que mencionó, que yo ya he tenido la oportunidad de probar algunos de los platillos son de verdad exquisitos, pero cuál es el platillo que más pide la gente en este lugar porque además no solamente es para locales sino que maneja muchas personas desde distintos pueblos para venir a disfrutar del saborcito y el sazón de aquí Bueno, la gente de acá, de acá, tanto de otros lugares como los sudistas de Bogotá, de Medellín, de Cali ellos prefieren el cabro con pepitoria, pues ya que el cabro de esta región es un cabro criollo que es criado en las peñas, en las peñas del Espinal, de los lados de Utaregua Un poquito la historia, cuéntame un poquito de lo que es la historia de este restaurante, cómo fue fundado, hace cuánto Bueno, el restaurante fue fundado hace 10 años, se ha venido creciendo poco a poco teníamos un local que nos lo arrendó en la Casa Curale del Padre ya a medida que la gente lo fue conociendo y nosotros pues fuimos teniendo como, empezamos a construir esto y pues poco a poco hemos venido creciendo y a la vez pues que la gente nos vaya conociendo Tuve la oportunidad ya de revisar el menú, señores, les tengo que contar que pues desde que llegué lo empecé a ver y me encontré con algo de lo que más ofrecen son las bandejas, ¿no? Bueno, yo había estado en, por ejemplo, en Medellín y había comido la bandeja paisa pero ahora aquí encuentro unas bandejas como muy variadas y diferentes Pues como acá es un restaurante típico santandereano, entonces nosotros tenemos las mixtas el cual comprende el cabro, el pollo, los chorizos, el lomo de cerdo, la sobrebarriga todo viene con ensalada, yuca y la arepa que no puede faltar que es de acá de Santander Entonces, pues para que la gente tenga variedad y pueda probar de todo un poquito decidimos colocar en la carta las mixtas Ah, de verdad, muchísimas gracias por recibirnos Yo, bueno, ya tengo mi elección, así que bueno, ya lo van a ver ustedes ahorita, amigos de Trendeando y bueno, vamos a degustarla Bueno, amigos de Trendeando, finalmente ya está aquí mi bandeja una bandeja con res, cabro y chorizo y bueno, algunos acompañantes se ven realmente delicioso así que bueno, vamos a disfrutar y vamos a degustar este platillo que se ve bastante bien servido Bueno, nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!